Esto tiene que ver con el plan de bacheo que se está llevando adelante, ya hace varios meses, tuvimos que cortar el sector porque si se acercan a ver, hay varios baches y aprovechar que se haga todo en esa cuadra, cosa que cuando se habilite, que si Dios quiere será principio no de la semana que viene, sino de la otra, ya hormigonaron uno de los baches, ahora están trabajando en la subbase y después, bueno, el mejorado para poder dejar listo y hormigonar en esta semana, después esperar alrededor de 7 días para habilitarlo. Es incómodo, es molesto, lo entendemos, pero le pedimos a los vecinos que comprendan que también es muy peligroso, sobre todo en ese sector, el bacheo. Estamos hablando entonces de Candioti entre 7 de marzo y 9 de julio, básicamente. Así es, entre 7 de marzo y 9 de julio hay varios baches ahí, hay uno grande justo en la curva y uno justo en el medio de la calzada, casi llegando a 9 de julio. ¿Luego de esto se va a continuar trabajando en ese sector? Nosotros continuamos en todos los, vamos a ver en Candioti, bueno, se está haciendo, ya se va a habilitar ahora el jueves, Mitre y Hernandarias, Hernandarias y Macías. Sí, tenemos dos frentes de trabajo con dos empresas distintas, una es Cociar, que es la que está llevando adelante lo de Candioti, y la otra es Garrote, que se ha hecho bastante, llevamos ya alrededor de 400 metros cuadrados de bacheo. Prontamente vamos a trabajar en Belgrano y 7 de marzo, que es histórico el tema de los árboles, también acá en Obispo Gelaber y entre Iriondo y Gómez Sello. Bueno, estamos atacando todos los baches más complejos y algunos que no lo son tanto, pero que es peligroso por el tránsito. Gracias.